hola 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 vamos a continuar con persona 5 y teníamos que hacer efectivamente mementos y efectivamente tenemos que hacer fusiones si quiero huecos para personas y esas cosas así que hoy va a ser todo el día mementos vamos no es que para duda además hemos empezado bastante tarde pero terminaré mementos hoy no pienso hacer dos días de mementos son demasiados días de mementos un día de mementos es demasiados días de mementos pero bueno mementos a todo el mundo le encanta mementos es como tartarus pero hacia abajo eso es todo eso es tal cual habrá que hacer fusiones y tenemos que cambiar trajes y equipo pero ahora ahora después lo haré echa de menos la prisión para nada la verdad es que no quiero fusionar cosas me da pereza a una que sí que no voy a fusionar va a ser a caguya caguya quiero utilizarla aunque sea a ver qué ocurre los demás a lo mejor sí que me gustaría que se quedara conmigo pero necesito un par de huecos regente los saqué simplemente por el emperador le puedo dar estas habilidades a alguien bueno venga vamos al toro hablando de toro qué fusión me pedían las chiquillas un momentito qué tenía que hacer 70 con raku caja ok se tanta puedo hacerse tanta y qué nivel tiene no será avanzada verdad parece que no vale oye nekoso gun no tengo nivel para hacerlo pero pronto podremos nivel 30 hay que acordarse se tanta con saru caja perdón podemos hacer cosas raras así el misterioso avión de forma misteriosa aunque es una especie de pájaro pero no se tanta la verdad es que no la veo no puedo hacerla por el momento bueno tenemos hasta nivel 28 un y si tenemos que hacerlo porque a todo el mundo le gusta a isis definitivamente absolutamente todo el mundo le encanta a isis y si es es bueno y recibe mi aprobación personal me encanta isis no han hecho nunca nada malo y solamente es que son muy incomprendidos si se puede sacar un poco de contexto pre y es lo peor que puede pasar me recortaba algo la barba ya creo que no estoy en ninguna lista así que puedo decir que me gusta y si sin esperar consecuencias demasiado negativas o no 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 puedo sacrificar a que aguja pícaro lo siento curioso el chat se actualiza pero el live stream se ha muerto sabes que a lo mejor a lo mejor ha sido mejor esta parte no se está viendo en el live stream solamente en youtube por algún motivo no estoy emitiendo a lo mejor que se pierda la parte de antes de isis no ha sido lo peor del mundo pero internet te necesito si quiero retransmitir en directo lo sabías darme un segundo pero esto es malo y porque el chasis actualiza ahora mismo estamos para os es maravilloso puede ser cosa de tweets tiene de pinta regular solo o no se puede conectar al servidor creo que es cosa de tweets voy a parar la grabación hasta que esto se solucione ahora venimos a hacer más fusiones que eso siempre mola vale hemos vuelto cosas de internet pero estábamos diciéndolo mucho y lo mucho que nos gusta a Isis así que tendré que fusionar a Isis porque a todo el mundo le encanta a Isis así que eso supongo que puedo sacrificar al fénix a Niki Mitama pero a Kaguya no así que por qué no oye siempre es mejor tener a Isis de tu parte que tenerla en tu contra así que obtenerlos reduce el coste de las habilidades de curación a la mitad esto me ha llevado como unos 20 minutos en que vuelva o algo así así que tenemos menos tiempo ahora todavía magnífico tendremos que quedarnos hasta más tarde pero bueno internet reduce la mitad el coste de las habilidades nucelares tengo muchas nucelares hombre puedo tener Freyla ahí más Frey pero mejor habilidades de ataque 20% más de daño siempre es mejor y pongamos un poquito de todo reflejar ataque físico siempre mola pero necesitamos una persona que ataque así que más habilidades va a ser más mejor en este caso bueno tenemos una persona que ataque pero bueno soy Isis efectivamente mi máscara es la prueba de que eres la persona que se sienta en el trono del mundo no sé si es una buena cosa que decir siendo Isis el confidente de la sacerdotisa está despertando sacerdotisa se llama el confidente y quien tiene este confidente de la sacerdotisa no es la justicia no que confidente tiene la sacerdotisa resistir desesperación no me importa maravilloso el caso es que al final con toda tontería he olvidado cual era la fusión esta que teníamos que hacer que nos pedían las chiquillas Makot tiene la sacerdotisa ah vale si la lo que es la sacerdotisa tiene la arcana de la creo que es el juicio creo que era el juicio no me acuerdo no el juicio lo tenía Sae la sacerdotisa creo que tenía justicia de verdad no importa que tenemos por aquí que tenemos por aquí andras todo lo que no tengamos está bien así que podemos fusionar a un tigre entre comillas con un pollo tigre también o león para hacer este tío me parece una buena idea las habilidades físicas un 20% sería una cosa que me gustaría heredar así que vamos a ponerte cosas de ataque si puede ser sobre todo tarukaha masukukaha estaría bien y marakunda también estaría bien coño y rebelión no te voy a poner ataques pero te voy a poner muchas movidas de hecho todas estas cosas de aquí abajo también me gustan la divina es fortuna justicia es el hippie que más da son todas esas arcanas la justicia el juicio es todo lo mismo último aliento puedo vivir sin ello y tenemos as de la defensa así que creo que ya contraatacamos por nuestra cuenta ¿verdad? no lanzamos rakukaha que es defensa de iniciar el combate te voy a poner muchas mierdas alteradas y ya está me temo aunque no es mala cosa tarukaha me gusta definitivamente masukukaha me gusta coño pero también reducir la defensa enemiga subir fuerza reducir defensa y si pudiéramos hacer críticos lo que pasa es que entonces perdería todo esto de contraataque último aliento y lo de recuperar los pees la verdad es que está muy cheto es una cosa que necesito que la gente herede puedo vivir sin rebelión la verdad pero reducir la defensa enemiga no lo tenemos muchos así que quiero heredar quiero esto transferirlo a otra gente estáis en el tol medio fuera no pintéis nada aquí va por saco solamente para decir que no se está viendo en live stream no se está viendo en live stream si no tengo pruebas de que no se ve en live stream es como si se viera y ya está al fin y al cabo a mi es lo único que me importa me da igual que no se esté viendo con que yo crea que se está viendo honestamente me sirve que si con habilidades toma fuera que estéis en medio de las habilidades que son muy importantes yo ataque minataka seré tu nueva máscara y liberar el corazón del yugo que reprime tu poder puedo hacer hasta pisaca macho más gente con cabeza de animales y librarme de Isis nada más crearla que tiene buenas habilidades y no voy a poder heredar todas está feo sin embargo me puedo librar de Apsara sin ningún tipo de reparo tal vez debería empezar de arriba a abajo en lugar de abajo arriba hacer las fusiones primero las que más nivel tienen y eso que serán mejores que importa habilidades mágicas estados saltados a relevo mira poderosa mágico ah vale eres mágico pues no tengo muchas cosas mágicas que heredar pero tengo as de la defensa regenerar contraataque que son cosas que quiero tener por ahí así que para ti esto son fusiones por fusionar que a lo mejor no utilizo tengo a caguya pícaro que importan esta gente aunque gasta mucho pe pero bueno yo andras quieres que sea tu máscara vale no me culpes si te matan por qué no eres tan malo tienes regenerar cosas ah no picasa si que la puedo seguir haciendo magnífico pisaca pisaca pero es que es muy feo joder y tengo que hacer la fusión tengo que fusionar dos personas que acabo de fusionar tengo cuatro ranuras para trabajar lo cual está bien pero es que Isis es mejor que tú ahora mismo daño físico a todos una o tres veces no está mal pero tenemos que fusionar al regente por cierto que lo tenemos por ahí perdido en alguna parte pero el tema es que estas fusiones son demasiado poderosas y nadie quiere al regente gente que ya teníamos quiere al regente puede que al regente lo tenga que tirar a la basura lo cual es una lástima porque tener los los marajima las habilidades múltiples está bastante bien puedo poner una persona que sea muy mágica con todas las habilidades múltiples pero claro no quiere ser delegado por nadie por ninguna fusión nueva básicamente que es lo único que me importa si tuviera nivel 42 lo podría hacer pero vamos que va a ser que no en el inventario se va a quedar por el momento luego a ver si con alguna de las nuevas personas que capture quiere ser fusionado pisaca creo que voy a pasar de ello además es muy feo a lo mejor Cloto podemos hacer algo con ella también Isis 14 de ataque 19 de magia son unas estadísticas muy muy buenas pero compendio vamos a ponerle peso sorprendente habilidades de apoyo no le importan pues mirada poderosa estados alterados es una mamarrachada como un piano te voy a poner lo que le he estado poniendo a esta gente a lo mejor Rakukaha puedo vivir sin ello pero contraataque sí ayuda vital sí y luego Tarukaha y Masukukaha reducir la defensa es matar más rápido pero esto es sobrevivir así que sobrevivir pero vamos que tampoco es soy Cloto el hilo del destino no deja de girar soy la máscara que puede ver tu pasado pues maravilloso me gustaría que vieras mi futuro a ver cuánto tiempo voy a tener que estar farmeando en mementos pero vale eh mira con nivel 30 podemos hacer lo que quieras que sea esto así que no es para tanto a lo mejor puedo librarme del regente pronto y me libraré de esta también pero bueno ya tenemos algún hueco que es al que habíamos venido se supone y no he sacrificado ninguna de las dos personas que no quería sacrificar a tomar por saco de aquí aunque no me ha aparecido la persona que me pedían las chiquillas creo luego tengo que hacerla vale tema trajes tema equipo no vamos a perder mucho tiempo pero el equipo se supone que vamos a dejar el que he preguntado antes el que tenemos sin embargo voy a hacer yo un pequeño cambio como luego cuando lleguemos al primer descanso cambiaremos de equipo de nuevo voy a sacar a Morgana y voy a meter a Yusuke me pone aquí nivel técnico 1 pero me pone nivel técnico 1 esté donde esté no recuerdo que era eso del nivel técnico ya recuerdo que es el nivel técnico es jugar al billar y hacer golpes de gracia de estos raros ya recuerdo el caso es que quiero coger a Ryuji a Yusuke y a Makoto porque entre los tres tienen ataques combinados que quiero ver así que vamos a ver hacer ese pequeño cambio luego meto a Morgana y a Anne que hagan su cosa rara poniendo las caricas y eso un momento hey han cambiado las caras por fin menos mal pero entonces a lo mejor cuando hagan el ataque combinado los otros pondrán distintas caras aquí en las hojas estas pero es que quedan muy bizarras bueno pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos trajes 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 vamos a cambiar no hemos decidido al final que trajes cambiar también luego ocurrió todo lo que internet se va a tomar por saco así que que trajes ponemos creo que mayordomos quería la gente puede ser voy a poner mayordomos aunque se ya los hemos visto pero bueno pero los bañadores son los bañadores no encuentro los mayordomos que ha pasado donde están estoy ciego ahora podemos irnos ahora podemos empezar eventualmente buen trabajo equipo vámonos teletransportándonos que para eso estamos vale a partir del piso número 7 del de este camino un momento no perdón a partir del 4 voy a decir aquí hay una misión que será antigua por eso está en la zona anterior aquí tenemos cuatro misiones y luego tenemos que acceder a la nueva zona y hacer la nueva zona así que va a haber que pegarse un buen pateo de todas formas no voy a farmear mucho la otra vez farmeé bastante hay un objetivo en la zona más profunda en estas zonas antiguas porque son antiguas voy a rusear y voy a simplemente hacer la misión que tenga que hacer lo otro estas personas ya son viejas no las voy a capturar no quiero hacer nada con ellas tenemos que recoger las estampitas del calimero nuestro objetivo está en esta zona puedo sentirlo ahora tenemos esta planta pero aquí a lo mejor sí puedo poner no está en minimapa no puedo poner el chat lo que gane de aquí no va a ser gran cosa así que voy a buscar el objetivo que me acabo de acordar que se puede ver en el mapa la dirección general en la que está pues no está por ahí así que estos pesos intentaré rusear vaya por dios cosas ennegrecidas que nunca lavaremos salvo que paguemos 5000 yenes a la kawakami uff verde no era azul el mínimo nivel me ha dado curiosidad y le ha atacado ahora puedes utilizar análisis de sombras ventaja que no recuerdo haber conseguido puedes ver las habilidades de una sombra y el objeto que suelta en la pantalla de análisis posea electricidad eh la habilidad del confidente como a sabaki conseguimos muchas habilidades que no hemos utilizado la verdad de hifumi togo quien era hifumi ah ajedrez se permiten cambiar a los miembros del grupo en combate si eso es bueno eso es bastante bueno la verdad pero gasto el turno mío así que me cuenta como una acción del protagonista pues pasando quien tiene electricidad de por aquí que importa tenía que probarlo a ver voy a esquivar a los enemigos en la medida de lo posible porque no quiero hacer estos combates ahora las florifico así que las quiero y estoy delante de las flores pero bueno cuando lleguemos al chiquillo ya veremos las flores que tenemos porque pensaba que son una pared falsa por ahora cogerlas es bueno tú no te voy a poder esquivar te afecta la luz has dicho que interesante esto me gasta una cantidad exageradísima de PE lo voy a cambiar enseguida la primera flecha lo había matado ya la primera flecha le ha caído a él y se ha muerto directo si es que es un incubus esto es del primer segundo palacio y este jefe la verdad es que va a ser de rango de super malo otra flecha brillantes por qué no puedo sentir un objetivo delante queréis entrar sí por qué no hace tanto que vinimos a elementos que no recuerdo cómo le ha dado José fácil coge flores se las das al chiquillo y te da premios y esto está activado tengo que ver si lo puedo desactivar mira es la sombra de Sakaoka o Sakaoda perdón míralo se cree que es un pez gordo él es el que se dedica a acosar y abusar de la gente o abusar de la gente o qué importa sí tenemos que acabar con el acoso queremos queremos bajarle los humos vamos ok un segundo sistema puedo desactivar el autoavance por favor ya lo activaré yo cuando quiera pero es que es Mucan si no gracias ¿crees que puedes culparme por lo que he hecho? idiota en este mundo impera la ley del más fuerte no sabes el poder que el poder otorga privilegios ningún capullo tiene derecho a ir por ahí chantajeando a la gente los que no pueden sobrevivir en este mundo son presas de los más fuertes así son las cosas talas de broma tú no eres fuerte sino un cobarde que no se ensucia las manos es un cobarde eficiente tiene o sea es el matón pero no tiene que levantar ni un dedo tiene buen chanchullo montado y tú eres un pedro ladrador pero poco mordedor imbécil he cambiado de opinión los perros son más fuertes que los gatos y los ratones muere escoria de qué coño estás hablando es buena persona tal vez sí que sepa lo que se hace a la persona que acosaba no era Jack Frost seguro que no son buena gente de verdad estos tíos lo necesito por motivos a este que os enseña que significa la líder más fuerte os devoraré pero es que es bonito y adorable ven con papi ah no 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 puedo hacerlo yo o sea esto lo mata de una estoy seguro de ello pero no puedo no puedo hacerlo ¿quién quiere que se lleve experiencia? ay caculla pícaro ¿por qué no? chicos esta es vuestra yo no puedo atacarle es demasiado adorable imagino que el fuego le debería hacer daño a Bufu no le va a hacer ni el huevo así que échate una siesta no eh no puedo oye disparos ¿qué tal? decente acumulando poder mágico que nos cubramos dices nah quémate unos cuantos se lo merece no le va a dar tiempo me temo pobrecito si no nos ha hecho nada ah coño es verdad Black Frost hace fuego también no le afecta el fuego lo había olvidado eh mucho dinero y mucha experiencia pero a qué precio hemos vendido nuestra alma no somos dignos de los trajes que llevamos puestos siempre se van los mejores maldita sea hombre te iba a decir todavía tienes cío macho no te da vergüenza por suerte ya por fin te lo podemos cambiar y potenciador de electricidad tenemos después eso está bien no soy un perdedor soy fuerte soy fuerte soy fuerte verdad tienes a Black Frost eres con eso con eso para mí es suficiente eres fuerte has perdido porque eres débil no ganaba siempre el más fuerte eres Black Frost Black Frost es una de las mejores personas puede o puede que no por detrás de Mara eres fuerte pero solo tú Black Frost tú me das igual eh sí ¿por qué no admites que has perdido tu comportamiento es patético? sí ya lo sé ha llegado el momento de que te coman los fuertes se comen a los débiles no te metas con Black Frost respetar a Black Frost creo que hemos cometido un error esta es la persona equivocada la comeré de pies a cabeza solo te dejaré los huesos empezamos tú haz lo que quieras cuando no estemos en grupo por favor perdóname lo siento bromeas no tienes que disculparte con nosotros sino con quien realmente se lo merece vamos a por el tesoro caso cerrado copo de nieve malvado pero es un bonito copo de nieve de Black Frost eso me lo voy a quedar de recuerdo por lo menos algo es algo bueno eso es todo y ahora que quieres seguir explorando que sí que sí que sí esto me lo decís siempre quiero seguir explorando claro que quiero seguir explorando y curámonos un poco que utiliza muchas técnicas físicas que nos quitan vida ya que estábamos en este es el único el único enemigo que va a haber en toda esta zona si vuelvo hacia arriba debería volver a la zona de descanso y por lo tanto puedo volver al piso inferior directamente así hacer todas las misiones sin tener que recorrer mucho espacio tontamente me voy al número 7 y bajaré al siguiente bloque que ahí sí que hay cosicas hemos llegado a poner ningún objetivo en esta zona chach entonces quieres ir a otra zona a dejarme que sé lo que me hago nuestro objetivo está en esta zona puedo sentirlo rastremos esta planta maravilloso aunque es otra planta que ya hayamos visto pero macho verde tanto nivel subimos en el otro este en el palacio ah literalmente en la dirección incorrecta como ya digo no voy a explorar esto mucho mucho voy a priorizar las cosas de los objetivos y ya está mementos pensaba que sería por aquí es aleatorio no te pierdes nada por no explorarlo todo eh hielo has dicho vale ok kaguya ya está bien ya te vale subamos a otra gente aunque no ha subido de nivel que me hubiera gustado que subiera de nivel eh buffu ya farmearé fuera de cámara no no voy a farmear menos niveles mejor ¿de dónde han sacado esa esa lápida? eh sí ¿por qué no? estas son las ayudas tú muere kaguya usa hielo no solamente luz dejar que kaguya gasta muchos puntos supongo que sea por aquí sí pero no he vuelto a coger la dirección que no era perdón equivoqué arriba y abajo aquí no hay nadie aquí no has visto nada no has visto nada de nada ¿me persiguen o tengo demasiado nivel para ellos? hay una cosa que sería buena experimentar ¿eh tú? susto vale tienen demasiado poco nivel no me persiguen en estos pisos lo cual va a acelerar mucho la exploración gracias a dios pues se tiene un objetivo adelante quieres entrar así que mira ya puedo ir corriendo que no me van a perseguir no estaba queriendo poner el acelerador por eso pero esto era la exploración bastante más rápida gracias a dios ahí está ese sodo el encargado de la tienda ah sí el que roba los cuartos qué sonrisa tan desagradable sonríe así frente a los clientes no pero en realidad estos sean sus subordinados subordinados este tío podría acabar haciendo eso también a sus clientes quién sabe ya no sé si es un desastre vamos eso que le den por culo a los empleados pero a los clientes no bienvenidos como puedo ayudaros damas y caballeros de los ladrones fantasma hombre caballeros caballeros tenemos a Ryuji no te dejes engañar por el traje no es que sea muy caballero ¿por qué chantajeas a tus propios empleados? eso no es normal mi tienda es una filial autónoma de una gran cadena como soy muy competente mando yo no necesito que unos desconocidos se quejen de cómo uso el dinero del comercio los trabajadores a tiempo parcial son propiedad de la tienda por eso los uso como quiero pero tú eras el que robabas o el que eras lo que hacías propiedad ¿a quién te crees que eres? el jefe bienvenida al capitalismo ahora lo pillo fingirse ir héroes pero solo sois delincuentes voy a mataros ah coño esa persona ah coño esa persona no es la que está chetísima y tiene el ataque este múltiple cojonudo pero es de mucho más no no es una anterior no esta no es pero se parece un poco confundo todas las personas físicas corajidos que se atreven a entrar en mi santuario preparaos para que mi regiomano no se elimine este es 70 puede ser pero ¿cuál es otro Yamigaratsu o no sé qué el que tiene ataque guay Yoshitsune empieza por Y es básicamente lo mismo a ti sí que te puedo pegar pero no utilizaré a Kaguya quiero subir a otra gente un momento tú eres físico ¿no? pues arreglao ¿qué opinas de los disparos? nunca lo sabremos bueno por lo menos los elementos parece que le hacen uff Bufu todavía tú tienes más nivel que Ryuji ¿cuál es tu excusa? ¿podemos acertar a alguien? mejor ok un momento yo tengo disparos también sin gastar y te he electrificado la propia pistola electrifica porque está así de cheta y consigo misma si sigues disparando hace técnico consigo misma qué cheto está eso pues a por él tengo que usar más esa pistola definitivamente casi y más técnico ¿por qué no? técnicamente nos has durado un suspiro necesito a Jusisune cuanto antes esa persona estaba rotísima muchos niveles eso es bueno de hecho Makoto ha pillado a la gente por fin de nivel Bufula gracias adiós Bufu a tomar por saco que ya va siendo mes lo siento la verdad es que no soy digno de ser encargado de la tienda estas dos misiones fueron las que me dieron justo después de que viniera Mementos la última vez me parece ¿verdad? por eso son tan patéticas por eso este tío es tan patético Black Frost sigue siendo la polla lo siento la verdad no soy digno de ser encargado de la tienda exacto al menos te das cuenta estás despedido estúpido misima despedido no ahora lo recuerdo los empleados no son una propiedad son seres humanos demasiado tarde despedido sin embargo me aproveché de ellos he actuado mal ese sí que es un lugar terrible para trabajar tenéis que hacer como yo decir que vais a trabajar e ir solamente una vez y ya está no volver nunca no sé cómo podré compensarlo devuelve el dinero cabrón no pienses en nada devuelve el dinero ¿tú eras el que robaba dinero o cuál eras tú? creo que sí, ¿no? has hecho más que eso ¿no crees? sería mejor que lo confesaras todo dulces chinos el icono es de un libro ¿es un libro sobre dulces chinos? no me vais a hablar otra vez de la batalla de Chi y Bi ¿no? y de cómo crearon la mierda esa con la forma de las cabezas ¿eh? eso no son dulces chinos o algo así porque tiene forma de libro yo veo así que se está quedando el dinero que tiene que ver eso con los dulces chinos ya veremos pero parecía definitivo creo que es un libro sigamos hay tres objetivos que hacer venga en realidad creo que es delicias chinas lo mismo me da pero es un libro y no esperaba que fuera un libro el objetivo está cerca está en la zona más alejada de esta ya lo sé ya lo sé de hecho ya hemos visto cómo bajar hacia abajo así que bajemos hacia abajo aquí no voy a rebuscar porque ya tengo los sellos y todo eso en el último bloque que está sin explorar sí que sea una exploración en serio y el gato no me ha avisado así que no hay objetivo aquí ruseemos ups perdón esto ha sido sin querer pero es una cosa que puede ocurrir le hemos atropellado me ha dado a Mokoi ¿tú qué coño haces aquí? fuera de mi inventario de personas pero bueno puedes quedarte por ahora ya te fusionaré ha sido un accidente venía hacia mí con un cuchillo mira otra vez estoy capturando a las personas además por atropellarles eh ya me desharé de ellas pero necesito esos huecos a lo mejor alguna quiere juntarse con el regente quién sabe había un cofre del tesoro ah es verdad y ahora recibimos como 300 millones de objetos cada vez que cogemos objetos lo había olvidado bueno pues ya sabéis apartar de mi camino si no queréis ser atropellados son personas para fusiones oye tampoco voy a atropellarles a posta pero no hace falta que me aparte sí, sí, sí continuemos pero esto a las personas demasiado poderosas no funciona por supuesto no puedes atropellar a todo el mundo en esta zona hay un objetivo rastremos pues vamos a ello y tengo 65 flores por cierto 71 ahora no cofre nadie avisa de cofre cofre, cofre, no cofre oh tú serás otro regente eres otro regente te voy a matar esa experiencia aquí en Memento suele haber bastantes te tengo literalmente dentro mío así que muere oye aquí en Mementos no voy a abrir ninguna sigue siendo verde el pobrecico no voy a abrir ninguna cofre de estos con ganzúa pero ¿cuántas ganzúas tenemos? espero que tengamos suficientes aparta del medio o serás atropellado hablando de cofres con ganzúa las voy a ahorrar para los palacios de verdad que en el último palacio hubo más de tres más de tres ganzúas que usar y eso vamos cofres con candado esta va a ser la sombra del tal Uchimura pero maltrata a su novia ¿no? ah esto es lo de la pitonisa creo no dijo la divina que va a salir muy mal parada no puede irse de rositas hay que despertar su corazón ya buenas mierda otra vez he apostado todo mi dinero joder 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 ¿dónde está? ven aquí que te voy a dar una paliza no le pegues a tu novia lo siento por tu novia no lo sientas haz algo al respecto sentirlo no sirve de nada algo si no tal vez no pegues a tu novia que está mal ¿qué? a mí no me des la murga es mía puedo hacer con ella lo que quiera pegarle es un derecho que tengo solo yo además a ella le encanta hombre puede haber casos pero no suele ser lo normal y en ciertas situaciones solamente si te metes vas a morir depende de qué persona eres si no eres un Black Frost me da igual así que eso muere tú y ya digo siempre dentro de condiciones controladas a vosotros también os machacaré oh no qué miedo macho estamos hoy con la puntería bastante baja no hacemos más que fallar se ha subido el ataque tengo a Shikyoji me da igual tú eres una persona tú sí que eres una persona física te afecta lo psicodélico qué interesante cuenta además pues de gracia soy el único que tiene ese tipo de ataques y qué opinas de los disparos y fun y fa ¿por qué tengo Freyla y Frey? me tienen que dar alguna habilidad para que me quite Frey de ahí veamos ataques nuevos por fin ya era hora ¿por qué ha acabado así? yo tampoco lo sé ha sido extraño también ¿de eso estabais hablando? ¿de hacer un golpe inspirado en comida? eso que no interrumpas a la gente cuando está comiendo cojones que no tienen modales pero podía haber sido peor podía haber sido peor o sea hemos visto como podía haber sido peor aún así sigue siendo un poco extraño eh psío no 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 quiero ver a Veronica que hacía luego lo miro odio con todas mis fuerzas que la gente mire como si fuera un incordio eso te pasa por interrumpir a la gente cuando le están comiendo macho si es que poco de respeto soy más que eso soy un ser superior este enemigo hemos podido hacer la animación porque puede abrir la puerta con la mano si estamos luchando contra una persona bastante distinta ¿cómo demonios ocurre esa animación? si luchamos contra un moquete o como contra el tío este que está subiendo en un caballo ¿cabe ni siquiera en el restaurante? ya veremos soy más que eso soy un ser superior la gente que me rodea no me entiende tramara esas animaciones tiene que haber algunas que no funcionen muy bien ah coño un arma para ti Ryuji hoy está de suerte uff derecho a pegarle a su novia es lo peor de lo peor por pensar así hemos despertado su corazón vamos a decir a la divina cuanto podamos no importa aunque si me vuelvo 100.000 yenes lo agradecería otro caso resuelto ¿cuál es el siguiente? sigamos explorando por favor y antes de nada daño físico medio a todos los enemigos posibilidad baja de infirgir furia no es para tanto vale esperaba que fuera algo mejor pero bueno EA ¿por qué no? en cuanto vayamos a explorar la zona nueva cambiamos de equipo y de trajes y eso y se me ha olvidado mirar las imágenes voy a ver si han cambiado el objetivo está en la siguiente zona echámosle un vistazo lo que tú digas no ha cambiado no en principio a lo mejor podrían aparecer con el smoking o algo de eso pero bueno sí que no no han cambiado solamente es especial para el gato y ese ataque de mierda el suyo que tenían salida por arriba perfecto eh tú susto Eligor mira está hablando de ti no sé cómo puedes entrar al restaurante si puedes a ti te he atropellado sin querer tengo espacio para personas siquiera por lo menos me puedo liberar de estas personas de nivel bajo si aparece alguna que de verdad quiera capturar pero nada seamos un peligro al volante objetivo en esta zona entendido lo que no hay es José en esta zona que ya tengo 104 104 flores que no sé por qué hay flores bajo tierra en el metro ¿de dónde reciben la luz? puedo sentir un objetivo adelante quieres entrar a por ellos intentaré con José comprar las cosas estas de más objetos que cojones está chetísimo bueno no con 5 objetos yo creo que me vale ya esa es la sombra de Kazuya Makigami subiré experiencia o o no sé qué más tiene muy mala pinta pertinentes a un grupo que roba restaurantes ha empleado la violencia contra su propio hermano tenemos que hacer algo al respecto esto es uno de los restaurantes de hace mil años que hablemos con él que si estoy detrás del grupo secreto yo pues sí como lo oyes convencí a mis amigos para que me echaran un cable con unos trabajillos si no me arrepiento ahora vienes con excusas no tienes vergüenza yo solo quería pasar un buen rato pasármelo bien un rato lo mismo da pero esos imbéciles se pasaron de listos y me toca aguantar esto a mí porque coño me sale todo siempre mal que te sale todo mal de qué hablas si desde que era un crío todo el mundo me ha tratado con desprecio mi hermano pequeño era el más listo el favorito de mis padres yo les daba igual y esperéis que tenga una vida normal paso de esta sociedad de mierda la culpa definitivamente efectivamente la tiene la sociedad y lo demuestras con violencia menudo gilipollez tú no le pegaste a un profesor anda qué dices si vosotros también sois ladrones os creéis mejor que yo largo curiosa persona debería afectarle la oscuridad puede ser no me venís con condescendencia os voy a aplastar ah invocas gente si solo había alguna forma rápida de matar a todos los aliados que tuvieras al lado pero no tengo ganas de sacar a Kaguya no todavía congelación congelación por suerte todo lo físico me da igual eso no eso sí que no no me tocas no me toques el SP no me toques el PE ahí has cruzado una línea que no puedes cruzar a alguien le afecta disparos puedo mirar que le afecta a nosotros pero wow menos mal somos lo peor de puntería uy qué lástima que van a potenciar el ataque vaya por Dios y yo que quería dejar que vivierais pero no no toca me habéis tocado el SP me habéis quitado 30 o algo así no a nadie puede seguir viviendo se os ha acabado la libertad no me toquéis el SP nunca me toquéis el SP o el PE como lo llaman aquí pero vamos no el SP y más tenía que haber hecho ¿de qué bailador es fantasma? ¿de qué vas tú cabrón? a ver a quién invocas tío un poco de respeto hay cosas que no se no golpes por debajo de la cintura creo que habíamos quedado o sea son las normas básicas de comportamiento civilizado no se toca el SP de la gente es imposible ah pues claro habéis hablado con mi hermano ¿quién coño es tu hermano? ah puede que sí eso es ahora piensa en lo que has hecho pórtate bien no seas malo pero no toques el SP yo no voy a tu casa a robarte el SP por amor de Dios ahora piensa en lo que has hecho ¿te das cuenta? entonces ya sabes cómo se siente tu hermano encima es que me lo ha robado a mí el que más gasta lo hizo por mí esa es la llave del cofre de mi habitación dásela a mi hermano si se la daré a tu hermano ¿qué tienes en ese cofre? el dinero que habéis robado si se la daré a tu hermano se supone que sois ladrones de los buenos no hombre pero si me pones el caramelo en la boca ¿qué? ¿por qué vamos a hacer algo así por ti? o sea ¿quieres decirle algo? bueno jeje qué malo que hay dentro deséchalo deséchalo ya me lo quedo yo no te preocupes y encima solo cobraré una pequeña comisión por haber por tomarme la molestia deshacerme de ello bueno pues tenemos cosas que robar ahí está llave antigua ¿qué vamos a hacer con ese tesoro? quedármelo le daremos un buen uso se lo entregaremos a su hermano o se la entregaremos le daremos un buen uso usarla? no podemos colarnos en una casa buscar un cofre y llevarnos lo que hay adentro no somos ladrones vamos a darse al hermano oye que no estamos todos de acuerdo que las decisiones se toman en grupo ¿qué vamos a hacer? como va mi instituto puedo dársela yo no me colaré en su casa creo que es la mejor opción ¿ves? el gato sabe de lo que hablo te cuelas en su casa robas el tesoro y me lo quedo yo espero que todo se resuelva por sí solo en cualquier cosa la misión ha sido un éxito bueno gato luego me das el tesoro cuando estos no estén otro carro resuelto ¿cuál es el siguiente? ¿seguimos explorando? ¿cuántos objetivos nos quedan? uno ¿qué hacemos ahora Joker? pues si nos queda un caso sé dónde está ese caso por suerte el intermedio tiene que estar pronto todavía está lejos debe estar una zona más adentro de las profundidades el gato ya me lo chiva también un poco pero sé dónde está ese caso sé cuál es ese caso ¡uh! azul atropellar a la gente a lo mejor ahora no de resultado luego atropello al siguiente vamos a hacer un combate porque ya no están en verde ¡ah! ¡Nue! ¡oh! Jack Frost aunque ya tuvimos fuego, fuego y hielo solo me quedan 69 DPE no debería hacerlo ¡ay claro! he estado capturando personas del palo por atropellar demasiado a la gente pero bueno tengo buffu pero he cambiado de persona ahora no puedo hacer agi la he fastidiado tenía que haber empezado con agi ¡ah! a ti ¿tenemos ataques a todos los enemigos? ¡a tomar por culo! ¿a qué pensar? pudiendo hacer ataques a todos los enemigos vaya yo tampoco me gustaría pegarle a Jack Frost la verdad ¡y ya está! no sé por qué tampoco me voy a molestar demasiado en esto debería subir el bonus del dinero de la experiencia posiblemente de la experiencia cuando veamos al chiquillo si quiere aparecer en algún momento si se digna aparecer ¡ah sí! experimento social necesito que me des la espalda ¡ah! ¡oh! tengo la reserva llena me hubieran dado Jack Frost hubiera merecido la pena a estos todavía les puedo atropellar aunque sean azules todavía les puedo atropellar aunque con más nivel no me van a dejar a ver tenemos a personas de estas en el compendio mejores que ellas debería a lo mejor ni siquiera fusionarlas sino librarme de ellas para dejar hueco pero ya lo veremos zona de descanso interesante vamos a descansar un rato si tú lo dices descansado queda quedamos vamos a la zona 8 porque el último combate va a estar en la puerta va a estar delante de la puerta es lo que toca hay que abrir puerta tiene que haber un semi jefe esto es Tartarus por si no os habíais enterado así que vamos para allá ahí está la sombra de Mogami ay pero es que no quiero enfrentarme a ella esto ocurre demasiado pronto tendría que ocurrir más tarde ¿y qué hacemos sin nuestra loca? mira que sonrisita da mucho mal rollo su bloque está lleno de desvaríos creo que anda perdida en fantasías románticas y turbias a ver o sea es un poco peligroso para el chaval ese y para la chica con la que estaba hablando pero son daños colaterales nos quitan nuestro entretenimiento de cuando vamos a clase y vemos a ver si está la loca o no está la loca ¿ahora qué? si no va a estar nunca la loca deberíamos hacer algo antes de que haga daño a alguien como ya digo no se pierde tanto prefiero que siga estando loca si la curamos ya no está la loca si estoy de acuerdo yo no este lo cogimos ¿verdad? me niego en rotundo y que lo sepáis que nada más que por eso me voy a beber todo el café que tengamos podría utilizar la sal de roca pero no necesito las pruebas es más me voy a comer una hamburguesa que os den por saco puede que dos o tres a tomar por culo ya no ir a hamburguesas para nadie os jodéis por obligarme a hacer estas cosas ¿qué estáis haciendo ladrones fantasma? me esperaba que fuerais a por camosida pero a por mí a por camosida ya hemos ido nos quedaba tiempo libre yo no quería si te consuela enamorarse no tiene nada de malo pero te has pasado de la raya siempre hay que darle un poco de un poco de sabor hace falta un poco de variedad de vez en cuando con alguna locura para que no sea todo tan repetitivo pero tú eres la zorra esa que me quiere quitar a Iketsugi Ana, ¿hay algo que no nos hayas contado? ¿qué me has llamado? yo no quiero nada con Iketsugi hija, lo que pasa es que no sabes perder y ahora andas con una panda de pringados y un animal rarito ¿qué ha dicho esa? y aquí está la persona esta sigue siendo inquietante animal rarito se refiere a mí lo que me faltaba por ella el panda o sea el oso de peluche con calaveras dentro oye no te afectará la luz porque tengo una solución fácil pero no quiero no te interpongas en el camino del amor tiene razón Icebugs se llama a Bugs esta persona ponemos elementos excepto luz aunque debería afectarle la luz propensión a estados alterados aumentados bah ¿qué es lo peor que puede pasar? uh ahora te afecta lo físico es que esto es demasiado fácil demasiado no tiene elegancia ha matado a la gente siempre así ¿qué opinas de los disparos? deberían hacerte técnico creo ahí está la persona la persona la verdad es que es inquietante no tendrá elegancia pero ahorra tiempo no quiero librarme de la de la loca de un solo ataque por lo menos tiene que haber algún ritual o algo desde cuando hemos perdido tanto el respeto si tenemos que acabar con la loca por lo menos que sea ceremonioso ahora le estamos inflando a técnicos pero bueno se ha muerto forever pobrecita de verdad ojalá no tuviéramos que arreglar la cabeza estaba bien como estaba era tenía su encanto personal muy personal y psiquiouji sube que eso siempre me mola porque más habilidades que ya no están tan bien vale técnicamente ya no tengo nada más que aprender con psiquiouji debería librarme de él pero negar físico y negar disparos está tan roto que ahí seguirá es romance la pasión era toda una mentira que romance con quien no hablabas con él y la pasión iba solo en una dirección que eso es bueno también pero vamos que es el amor verdadero ni idea quieres una demostración ya lo entenderás algún día por lo menos la loca tendría que ser una opción de romance que es lo peor que puede pasar oye por lo menos tendremos bufandas para abrigarnos y nos dará de comer cosas raras probablemente con pelo también suyo pero ven para acá cordera vale lo siento no me gustas en ese sentido será posible y es que hago yo con todo lo que siento bufandas aunque mejor no díselo la cara en lugar de escribir cosas raras en un blog para eso hay que ser valiente me da mucho miedo pero puedo hacerlo allá voy que su hijo hey no hagas más cosas raras bueno una de vez en cuando para no perder la costumbre por los viejos tiempos jo ahí está el tesoro que conste que me niego a todo esto bola de pelo pegajosa eso es lo que le sobró de las bufandas oye Ryuji quédatela tú a mí me da cosica pero bueno por lo menos nueva puerta ah antes de eso vamos a cambiar el equipo hemos hecho toda la primera parte con un equipo cambiamos de equipo ¿a quién ponemos? aunque falta por ver falta por ver el ¿qué tipo de pelo? ah déjalo falta por ver el ataque de Makoto y Ryuji a ver si lo hacen tal vez cambiaré de equipo después en cuanto lleguemos al intermedio de la zona esta y ya está perdón botón equivocado Yusuke Porano el gato y detrás queréis cambiar bueno vamos a abrir la puerta ya lo vemos tampoco es que se vaya a tardar mucho en abrir la puerta pero se ha abierto ¿no sentís la aprobación de la gente cada vez que se abren estas cosas? sí pero luego caigo ¿en qué hay más muros como estos esperándonos? muy bien vayamos muy bien vamos para adentro queremos algún traje distinto por lo menos de mientras pero empezamos zona nueva ahora sí que voy a tener que explorar a fondo las zonas estas uy el ambiente ha vuelto a cambiar por completo el caso es que es verde pero cada vez está más oscuro esto nunca me di cuenta de lo siniestro que puede ser el metro dentro del vagón ni no te enteras pienso igual es como la oscuridad del corazón humano siempre presente pero imperceptible vamos a entrar a una zona nueva estar al tanto y a ver si aparece el chiquillo de una vez pero aquí analizaré todo lo que pueda porque puede haber zonas secretas escondidas con sellos de esos para el crío que me pide y me gustaría conseguir todos los sellos de todas las zonas así que lo recorreré por completo hablando de sellos estos sellos solo tengo dos por ahora pero bueno con toda esta zona debería haber una decena supongo algo nos dará para hacer estoy recorriendo esto en un orden así un poco sin orden uh amarillo y habrá muchos combates esto es la parte que va a durar lo de antes no es nada legión es que le debería afectar luz maldita sea tengo que liberar una de las personas estas que he cogido por aquí eeeh ah tengo una majama perdón majama no es maeja esto es lo que mata de una no voy a poder coger a la persona pero tengo que tener cuidado de hacer esas cosas de todas formas el otro ataque los iba a haber matado de una también majama es el insta kill y son débiles a la luz así que más posibilidad de insta kill en este camino hay veinte sellos oh wow pues nada a seguir coleccionando va a haber un montonazo a ver si puedo conseguir alguna ventaja del chiquillo hombre poderosa poderosa tampoco es para tanto mira ah si la tengo tan poderosa no se la puedo tener en mi inventario pero bueno ah mira puedo subir a Isis porque a todo el mundo le encanta Isis mejor para todos las personas de aquí entonces no son tampoco tan poderosas tal vez después del descanso después del intermedio sean más fuertes haz lo que quieras no le va a afectar tal vez debería haber disparado algo para no gastar no por otra cosa ahora si dame la experiencia por favor y vosotros dos mamarrachos sabéis que utilicéis el ataque combinado algún día de estos que necesitamos verlo yo particularmente quiero verlo aunque la verdad es que coño cuánto nivel salió en material publicitario ese ataque combinado o sea que ya sé cuál es y la gente que haya visto el material publicitario antes de que salió el juego también lo sabrá pero por verlo en animación y eso siempre hay curiosidad ahora ya sois azules a mí no vengas a por mí que te meto por qué venís si eres azul tío huye coño no está mal para ser azul tengo que curarme un día de estos no tenemos curación en nuestro equipo a lo mejor habría que traer al gato pero bueno no son jefes así que tampoco pasa nada buen trabajo equipo hay que seguir rápido he recorrido todo no y aún podría haber secretos aunque no lo parece pero vamos a comprobar hay un atropello en potencia ahora son verdes hemos subido a nivel 30 es cierto ahora huyen de mí magnífico explorar se ha vuelto más fácil ahora quita que no te quiero atropellar sin querer que no tenemos huecos no tenemos huecos pero Mokoi en que se va a fusionar en nada bueno Eligor en que se va a fusionar en nada bueno Inugami en que se va a fusionar en nada bueno podemos mandarlas a la mierda y atropellar a personas de estos niveles que van a ser mejores y por lo tanto mejores fusiones Saki Mitama no perdón casi me equivoco tú sí estas me las quedo que son las mías regente me lo quedo porque puede dar más más o puede darle más técnicas a quien quiera pero vamos a atropellar inocentes maldita sea Nekomata ves mira personas mejores gratis oh no oye tengo mal presente no aunque si fusiono al regente con Nekomata que habría después de aprender y a ver que sale luego habrá que hacer la alarma de fusión a ver que sale pero no estoy obligado a ir de inmediato así que seguiré a lo mío eh tú ven aquí quiero añadir inventario de movidas gran pixi coño es que no son personas malas posiblemente en el compendio las tenga mejores pero bueno eh vamos he recorrido todo sí esta es la zona pequeñita bajemos pero han vuelto a activar la alarma de incendios ey tú dame premios y cámbiate el estilo de peinado es muy raro más sombras de lo normal eh pues como sean verdes me pongo las botas ah que lástima estoy en casa estoy en casa no puedes pasar aquí si puedes pasar aquí este es azul si esto es patético el perro de dos cabezas que no hacía nada más que salir todo el rato antes tengo que curarme se me ha vuelto a olvidar curarme me estoy confiando demasiado cuando vi que podía atropellar a la gente espero que no venga un perro de estos de dos cabezas a mordernos en el culo auto recuperación sí gracias ahora sí como está tan oscuro las paredes estas nunca son de las rompibles eh pero no quiero perderme nada ja ja moco negro veis ha merecido la pena atropellar a la gente es bueno y está el chiquillo por aquí cerca y tengo 176 florecicas no son muchas muchas pero para algo dará espero en cuanto recoja todas las flores de aquí que aún me queda en sitios por recorrer tontería hablar contigo para luego tener que volver a hablar contigo tengo la reserva llena o ni hubiera estado bien tenerlo pero tampoco pasa nada amarilla y tú de qué eres amarillo no utilizar maija o maja o ma como se llame makouga sería mejor esto no mata de una ¿verdad? menos mal bien vamos a razonar con ellas y librarnos de alguna de las que he conseguido así que no importan se fue la luz por un tiempo ¿no? ¿de qué estás hablando? esto sigue emitiendo por ahora así que ¡ay! eres terrible hablemos de cosas que no es dinero pero podría haberlos ido dame tu poder es tímido creo entonces hablemos no puedo prestar mi poder a cualquier matado pobrecita parece aterrorizada parece parece aterrorizada la expresión de la cara me hubiera engañado vamos tío y si dejamos esto y nos divertimos en otro sitio es que no sé cómo divertir a múltiples cabezas flotantes tengo todo tipo de chicas haciendo filas si te apetece como tú o normales en serio te esfuerzas demasiado no me interesa y esas no han sido las frases que he dicho no tienen de tímido nada en serio en serio es la buena por supuesto no son chicas que pueda presentarle a tu mamá pero servirán si son chicas que tú defines como que no puedes presentárselas a tu mamá que tú las defines así como son oye ¿qué harías si te dijera que sabía que podía ganar? no tenías ni idea de que iba a usar mi táctica definitiva ¿de verdad? es preocupante ponme a prueba es tímida esto es al azar la verdad ¿de verdad? sí ¿por qué no? no te parecería tan divertido si lo hubiera hecho te ahorraré ese sufrimiento eso es de tímidos ¿qué? eso significa que somos iguales ah ya me acuerdo hombre iguales iguales hay matices que no diferencian yo no vivo aquí yo protegeré el mar de vuestras almas humanas te voy a fusionar en cuanto pueda para no verte las caras soy choronzón creo que es una evolución o pre-evolución de legión porque esta forma es la típica de la persona legión a partir de ahora soy tú aunque esta es más azul ¿cuánta cara tenemos? de verdad al final no hemos cambiado de trajes orobas creo que no es muy interesante a tomar por saco orobas es legión pero más fresquito parece como de hielo ok aclaración ¿qué habilidades tienes? oscuridad y claro no puedo ver sus debilidades porque no tengo yo debilidades gracias al objeto esto es muy cansino es un poco inquieto no poder ver las habilidades porque tengo el cepillo equipado me gustaría saber qué debilidades tiene la gente magatama de frío vale magnífico objetos que nunca utilizaré ¿tú eres azul? no quiero pelear ¿tú otra vez? ¿no te viste suficiente? cuando luchas contra otros te la dices ya pero me gusta a ver qué debilidades tienen de verdad las personas oh no otro combate porque había dos enemigos cerca ya oh Oni tú eres de los verdes tío no tiene debilidades si cuela cuela había que intentarlo no quitas nada tío estás donde no deberías la verdad paso de gastar paso de gastar aunque me electrifique me da igual me transfiero a la electricidad por fin mira mereció la pena el traje el traje de Ryuji de Ryuji ha sido un acierto no me acordaba no me acordaba claro se veían los trajes que les poníamos cuando hacíamos las cosas pero vamos a ir a referencia al puño de la estrella del norte más sellos es más mejor siempre lo digo y el mapa está casi recorrido vamos a ver al chiquillo o sea sin el casi me he perdido otra vez ah aquí estoy ¿de dónde sale usted? tío solamente eres azul no te flipes es que no tengo ganas oye ¿te puedo atropellar? no así definitivamente no por la cara ah si solamente son hadas y no sé qué más ah no me duermas bien me puede haber sido peor disparos y psicodelia perfecto para ti los otros dos como si no hubiera pasado nada pero al final de no querer luchar te tardamos Take Minataka habla te tengo dentro tío un momento me rindo dame tu poder así subes de nivel a la que ya tengo dentro mío estoy a salvo muchas gracias te debo la vida pero me voy acordando de todo yo no vivo aquí provengo al mar de las armas humanas esto va a ser incómodo pero ya estás dentro mío soy Take Minataka a partir de ahora soy tú a lo mejor te fusioné ahí creo que te he fusionado y te he vuelto a fusionar después fallo mío puedes irte a tu casa porque la que tengo fusionada tiene mejores habilidades que tú sin lugar a dudas no quiero borrar mi compendio con cosas peores chiquillo vamos a hablar de flores es verdad José está mirando el cristal de Gula conseguí un nuevo cristal que no me acuerdo que hacía eso que tienes ahí es un cristal lo puedo ver si ahora le hago esto y pongo eso ahí genial la cara de tu retrato todo listo debería servirte de ayuda aquí tienes encuentras con otro como esto etcétera al aprender sobre cogniciones distorsionadas comprendo mejor a los humanos si estás aprendiendo sobre la gente de los palacios porque son de donde hemos sacado las semillas no puede ser bueno que aprendas esas cosas ¡ah! es verdad he podido ir a una zona nueva y he recogido unas cuantas cosas me haría muy feliz que cambiara las flores por estas cosas ¡ah! nuevas cosas nuevas cosas es bueno pero luego tengo que fijarme que ha hecho el cristal ese de Gula al mejorar tengo 214 flores ámbar fuerza y resistencia sabemos que la resistencia nos da igual pero la fuerza es la fuerza ¡uh! rapes ¿por qué tienes los ámbares descolocados? esto me vendría bien para para seguir chetando a la misma a ver qué ocurre a ver si explota pero realmente lo que quiero son estas tres cosas de aquí abajo así que todas las cosas de las transmutaciones las compraré que esta vez estoy utilizándolas y digamos que otro ámbar de magia no nos vendrá mal por ahora eso es todo cartas tengo 15 nunca las utilizo pero seguir chetando a a esta a kaguya a kaguya nunca vendrá mal a ver qué pasa como ya digo y luego no utilizarla nunca porque me da vergüenza así está demasiado cheta no quiero usarla bueno ¿qué tenemos con cuatro sellos? podríamos conseguir más objetos o más dinero o esperarnos para la experiencia a ver con cinco objetos la verdad es que estamos ya de objetos hasta las orejas pero los objetos luego se venden y por tanto es dinero también pero objetos tengo así que te den cinco cada vez que atropie que paso por encima de un objeto es una barbaridad perdón hay que darle hacia el lado tentadores pero más dinero es más dinero pero más objetos es más dinero también y a lo mejor deberíamos reservarnos para la experiencia tenemos pocos sellos con un poco de suerte volverá a aparecer el chiquillo es muy probable que después de terminar el live stream de hoy lo deje en momentos para porque puede ser que cuando termine no le haya entregado todos los sellos al chiquillo por buscar al chiquillo otra vez y entregarle sellos de nuevo más objetos o más dinero hombre si conseguimos más objetos a lo mejor puede haber más posibilidades de que nos dé algún objeto más valioso más objetos pero no quiero subirlo mucho más porque ya es ridículo la cantidad de objetos que me dan luego deberíamos centrarnos en dinero y experiencia y tal creo que con 6 objetos ya es bastante creo que con 6 objetos ya es bastante la próxima vez no más objetos ahora mismo está muy descompensado en una sola dirección esto y ya creo que dije que no quería subir más los objetos espero que nos veamos pronto vamos a puedo bajar hacia abajo directamente no que me dejé el sello sin coger tendría que cogerlo antes por si acaso se me olvidó ¿sabes qué? persígueme si te apetece me suda los huevos tengo la zona de seguridad aquí tendría que haber cogido el sello este pero bueno no pasa nada no hubiera podido conseguir nada nuevo bajemos aquí van a ser varios pisos la última planta tenía 8 zonas me pregunto si esta sería igual de grande no si la anterior tenía 8 esta va a tener 9 casi seguro aún estamos en la tercera zona me temo que este viaje tan placentero durará un poco más ¿qué tiene esto de placentero? no sé es verde es un color agradable aunque la combinación de verde con rojo no te creas dale un poco de cancha solo quería soltar algo que sonara guay veamos si las personas azules lo que mal es que tengo que combatir con ellas es que me da pereza combatir si es que ya hemos visto que personas son tampoco me distante experiencia servís para gastar mi preciado ESP o PE como lo llaman aquí pero vamos no somos de esas personas ah ganzúa pasando no tiene ganzúa no te molestes no te comas la cabeza no estoy sorprendiendo a ninguna últimamente que encima son patéticas pero bueno oh no 4 y 5 vamos a morir todos ah que tú no tienes debilidades no te da vergüenza no tener debilidades ah porque no si colaba colaba por lo menos escuchamos la canción vieja eso es verdad oye trajes pensad en que trajes queréis y ahora cuando lleguemos a la zona de descanso los cambiamos los trajes del 3 podría estar bien los trajes del baile voy a coger esto ya por si acaso pero imagino que tiene que haber un sello oculto en este piso también si son 20 sellos y creo que 9 pisos tiene que haber sellos escondidos por ahí y esto no lo he terminado de recorrer todo ahora voy no tenemos prisa no has visto nada no has visto nada me ha visto definitivamente me ha visto joder ahora pringaos chupaos esa y tú sea atropellado no puedo atropellar cuando me persiguen cosas que descubrir no se puede atropellar cuando te persiguen ah marín carín cerca el fuego y un maragino me he traído por supuesto esto va a ser lento pero entretenido cuando he perdido tanta magia de nuevo cuando he perdido todos mis sps un poco más costoso de lo que me gustaría pero si es que tanto querer atropellar a la gente no es bueno pero oye es una opción que me dan así que por qué por qué no atropellar a todo el mundo que pueda recorrido todo entonces no no del todo espero que haya un sello ahí tú no atropello tú eres más poderosa quiero esquivarlos pero con el coche no me sale esta combinación de enemigos otra vez y a estos no les puedo atropellar vale que Oni sea grande pero tampoco es para tanto mira el daño que nos hace cuánto daño se me ha olvidado curarme y me está dando igual dije que no quería hacerlo pero tenemos algo de prisa me gustaría cenar en algún momento del día de hoy no se ha muerto ok pues tendrás muerte especial por eso felicidades cambiar los trajes definitivamente pero bueno claro que los bañadores como estáis diciendo tampoco van a ayudar demasiado o si el caso es que por ahí no era vámonos para abajo chiquillo otra vez tanto no salir de antes y ahora sales todo el rato no tengo más flores para ti o sea tengo 83 pero con eso no hago mucho no mires para acá justo maldita seate maldigo aquí no hay nadie no tienes pruebas creo que le he despistado por qué sois azules molaba más cuando sois verdes y no me atacáis por lo menos esta vez os sorprenderé para que se haga más rápido pero tengo que pasar por aquí y curar a la gente dios algún día lo haré ok que esto sea azul no está nada mal no tengo a esta persona ¿a ti no te tengo? ah pues electricidad y nuclear fácil pongámosnos electricidad si tengo que creo que sí me liberaré de alguna de estas personas que he cogido por ahí que debo tener mejores necomata estoy seguro de que la fusione me liberaré de ella siempre que la consigamos a esta claro ¿no tenía electricidad yo? pensaba que sí bueno pues mafray ah PS eso lo necesito me tengo que quedar con Isis más tiempo más PS más mejor a ver tú el listo de las tormentas o de los tornados dame las cosas pero no dame tu poder en principio ese es tu movimiento entonces creo que yo hablaré primero y luego decidiré si te ayudo triste solo estaba de paso y me ha dado una paliza de las buenas ¿de qué vas? ¿has vivido algo trágico o algo así chaval? trágico trágico ¿qué va? ha sido mala suerte o cállate esta es triste no te pases con ella si decimos que sí nos ponemos a su nivel y tal vez es la buena no lo sé ha sido mala suerte regular ah ya lo pillo me das de hostias para desahogarte un poco eres un caso perdido ¿verdad? ah bueno como voy a morir puede que haga mi última buena acción oye chaval si hay algo que te moleste estoy dispuesto a escucharte mis relaciones que huelo a sudor no tengo preocupaciones follisque o no follisque mis relaciones vaya por dios no tampoco no creo que pueda interferir demasiado en tus relaciones no es nada personal chaval pero métete quiero persona yo y eso que te doy esto pero olvídate de mí no sé lo que hace explícate nos vemos ya está todo arreglado no pues la verdad es que no pero volveremos a vernos ahora parece que hay distintas personas en este grupo de pisos sí la verdad es que que la loca nos diera de lado nos ha afectado no podemos superarlo y tenemos que confesárselo al tío este pero tampoco le ha gustado que atropello pero no no hay tiempo para atropellar me han dado un logro por conseguir muchas flores para el chiquillo buen trabajo y ya que estamos sellos estos tres sellos o cuatro se van a ir para dinero por supuesto más dinero es más mejor siempre lástima que no sean seis podría subir dos niveles para objetos efectivamente no esta vez no tenemos muchos objetos no sabemos que hacer con tantos objetos tú lo has querido tú sí que eres verde crío por arriba entendido qué pisos más cortos no hay suficientes flores para el chiquillo no has visto nada no has visto nada de nadar infiltración profesional chiquillo tengo cosas para ti tú estás creo que el chiquillo es casa mira casa estoy en casa buen trabajo me he salido flores para que tienes una buena colección de sellos flores no demasiadas me temo hemos hablado hace un minuto pero puedo utilizar un kit de aguante no me importaría por ahora eso es todo las cartas en blanco tengo demasiadas no las uso realmente luego compraré más ámbar pero quiero los de magia y los de fuerza básicamente me encontraré al chiquillo de nuevo aún quedan bastantes pisos dame algo de dinero venga vamos a cambiar por una vez y así nivelo además la experiencia con el dinero por lo menos y ya eso es todo eso es todo amigos si es que tampoco tengo para más se ha recogido las flores suficientes ven a negociar antes de salir de momento vale eso es lo que haré con eso bastará bien dicho o bien hecho o bien hecho tendría más sentido no importa vamos a seguir para abajo y todavía no es el descanso puede que sean 10 o en lugar de 9 pisos uh zona especial con más tesoros de lo normal no no hace falta que me lo digas dos veces vamos abrir todo es lo que me mola salvo que tengan candados eso sí si tienen candados no merece la pena gastar un candado en la ropa sucia que me van a dar de ahí dentro hola aquí no hay nadie más ropa joder no te crees que ha mejorado mucho la situación es verdad si teníamos nos habíamos dejado la conversación a medio dame un minuto tío estás medio muerto ven conmigo anda por dios soy mi demone y no puedo darle pero debería poder es tu movimiento entonces creo que yo hablaré primero etc etc parece triste no sé cómo no tiene cara no sé cómo ves que está triste así que eres estudiante no te parece bien perder el tiempo de esta forma estamos después de clase y todo el mundo necesita un hobby oye ¿por qué no estás en clase? esta ya la hemos visto después de clase no me apetece ir o ya terminar el instituto soy un padre la ropa esta no la vamos a limpiar la del siguiente palacio digo que un día sí que la limpiaremos por tener ropa buena a estas alturas ya va siendo hora estamos después de clase le da igual hay cosas mejores cosas mejores que hacer después de clase chico tú te callas no eres mi padre no eres mi auténtico padre oye te dicen que soy joven pero he vivido muchos más años que tú chaval ya sabes lo que dicen hay que respetar a los mayores nadie te ha enseñado eso tú eres triste alguien ya lo ha hecho no me importa no quiero crecer quiero ser Peter Pan para siempre la limpia la limpia kawakami por supuesto no pienso gastar tiempo pienso gastar 5000 yenes no quiero crecer ah mira tú eres la única que se siente así te entiendo me gusta tu forma de pensar en un blog yo me acuerdo cosas cosas personas almas humanas así a secas guay fuera nekomata que creo que tengo en el compendio una mejor creo y tampoco puedo comprobarlo así que por qué no fuera ahora tengo que mirar en el compendio que no vaya a sobreescribir cosas que no tengo que sobreescribir porque esto ha atropellado a la gente es muy divertido da buenas recompensas pero es arriesgado más cofres que no pienso abrir porque candados uh 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 ah tú y es de mí cuidado es que es entretenido atropellarlas además creo que me da experiencia atropellarlas por qué no es gratis el problema es cuando voy corriendo como los locos nunca nunca me había fijado que si pones el tercer ojo las paredes rompibles se ven más simplemente me fijaba que si te acercas se ven esas fracturas esto lo tenía que haber hecho mucho antes pero bueno tesoros yo lo que quiero la verdad es que es un candado pero bueno lo preferiría aquí no ha aparecido ya el chiquillo ¿verdad? vale así que a seguir acumulándose ellos sí ya me lo he preguntado muchas veces pero hola eso es trampa no vale quedarse delante de la puerta campeando o tal vez sí haz lo que quieras hielo magnífico hazle hielo buen trabajo buen combate a ver si ahora esta vez sí que de verdad me curo no hago más que decirlo pero no sé por qué no lo doy nunca al cuadrado y mira qué fácil y para celebrarlo tomaremos unos ricos cafés sí ala despiertos toda la noche pero es que no hago más que gastar con el mío y más magatamas que no salen jamás en la vida pero nunca vamos piso recorrido juraría recordar que hay alguna puerta que me dejé sin abrir pero esto parece explorado sí está todo visto pues continuamos hacia abajo entonces esta es la zona de descanso el piso 6 ah una sala de espera parece que podemos descansar y ensayarnos un poco ahora es cuando cambiamos de traje zona 6 etc lo que tú digas vamos a descansar un rato decía que este piso imaginaba yo que iba a tener 9 bloques pero puede que tenga más ahora si hay 20 sellos 11 pisos probablemente mucho me parece muy pronto pero no lo sé puede no me acuerdo bien de esto ahora sí cambio de traje cambio de equipo y vamos a meter la verdad es que la idea no es a quien metemos sino a quien dejamos en el equipo porque tenemos que sacar a 2 y meter a 2 ¿a quién sacamos? a Ryuji a Yusuke o a Makoto Ann ha vuelto a ser la que menos nivel tiene de nuevo pensaba que había que había cogido nivel últimamente pero no primero equipo a quien sacamos y a quien metemos bueno a quien sacamos ¿ha ocurrido algo con el live stream? Twitch puede haber habido un parón en algún momento ea que importa lo que Twitch me hace cosas raras mete a no estos dos entran seguro tenemos que sacar a 2 la pregunta es quien quien se queda Ryuji Yusuke o Makoto que no estamos no es Yusuke fuera es dentro es quien se queda en el equipo porque los otros dos se van deja Ryuji es que han dicho varios Yusukes por ahí antes pero creo que eran de saca a Yusuke no mete a Yusuke Ryuji Ann y Mona Ann ya está dentro dejar de decir Ann Ann sabemos que está estos son los que están falta o Ryuji o Yusuke o Makoto no creo que sea tan complicado de entender Makoto antes Ryuji han dicho y antes Yusuke pero no sé si ese Yusuke es fuera o dentro tampoco tenemos todo el día Makoto Ryuji fuera no estamos decidiendo quien se va fuera otra vez Makoto pues Makoto perdón pues Makoto trajes trajes ahora si Ryuji fuera ya da igual da igual es que no pongo el chat mejor porque está siendo un show trajes trajes hablemos de trajes es más fácil aunque la verdad es que hay más donde elegir así que no tengo muchísima confianza persona 3 persona 4 han dicho en algún momento antes dijeron ropa de baile también han dicho los bañadores porque por supuesto fantastrajes demasiado estándar aunque el nombre sigue siendo horrible ¿sabes qué? me apetece la ropa de baile así que vamos a bailar un rato hace mucho que no bailamos y lo han dicho por ahí antes y tampoco hay mucho consenso así que toma por culo a bailar todos se ha dicho y el afro siempre viste pues venga por fin continuemos ahora voy a decir tres o cuatro pisos más quedan podemos hacerlo pero no creo que luche demasiado y aquí puede haber nuevos enemigos y el chiquillo está también ¿cuánto está saliendo últimamente? no tengo suficientes flores para ti tengo 77 en este momento nada de interés pero habrá que hablar con José de nuevo y decirle oye macho tranquilidad que no tengo tampoco tantas cosas pero sellos sin embargo puede que sí dos más en este piso no vamos a conseguir pero podríamos haber subido el nivel de experiencia un nivel de experiencia más nunca sobra creo que voy a guardar estos puntos para subir experiencia Kinky no tiene debilidades así que pui-hi lo hemos intentado ¿se cuela? eso te pasa por no tener debilidades oye estos trajes son de baile pero son inspirados en el persona 4 de bailes sacaron luego trajes del traje del juego del juego de baile de verdad porque ahora sí que hay un juego de baile de persona 5 hola vengo vengo a quitar este espacio del mapa gracias no tenemos por qué pelear pero es que me gusta ver que el mapa está completado para no pensar que me deja un sitio sin recorrer oh magnífico pero no se están los trajes del baile del juego de bailes de verdad aunque serían de pago aparte y me lo tendría que pensar muy fuerte tirando a si puede ser no coño cofres ah armaduras del gato ennegrecidas me las dan de dos en dos últimamente no sé por qué es DLC de pago no ya me lo imagino que son de DLC de pago oh así te tengo viento oh menos mal que hemos metido al gato son carillas pero tendría que estudiarlo muy detenidamente a lo mejor comprar algún traje nuevo pero es que como ya tenemos variedad claro que por cierto bueno por cierto nada ya lo veremos pero a lo mejor el traje de bailes podría ser interesante y pocos más la verdad miraré a ver qué hay pero no creo que ya veremos si se me antoja demasiado pero como ya tenemos bastante trajes pero es que ya los hemos visto todos repetidamente y a lo mejor alguno puede tener música aquí no hay nadie aquí no hay nadie además estoy en casa oye buen trabajo me has seguido flores parece que tienes una buena colección de sellos no tengo tantos sellos como me gustaría me temo pero me vas a poner un ámbar de fuerza de estos que me he echado el ojo antes eso es todo me voy a guardar los sellos para experiencia aunque podríamos subir dos niveles de objetos más pero ya es ridículo no necesitamos tantos objetos recorrido todo magnífico pasando tampoco son enemigos muy fuertes la verdad esperaba enemigos más fuertes esto de tener el nivel subido no lo comprendo se me hace muy raro tener el nivel recomendado más o menos esta parece más falsa vamos que una moneda de madera ahora sí tenemos para subir el nivel ahora no me salen las cuentas con los sellos puede que me haya dejado alguno o esto es más grande de lo que yo pensaba mientras tanto hagamos que unos pisos bastante oscuros sean más oscuros todavía ah mira gracias por dar la luz ahora podemos no pelear me harías un favor si no es por nada pero es que no me apetece especialmente uh casa salirme con la mía sin que haya repercusiones siempre me gusta ahora no me fío como ya digo de la colección de sellos que tenemos el camino no lleva a ninguna parte no tenemos por qué pelear estaba mirando el mapa estaba quitando huecos del mapa por amor de piso más pequeño aquí no hay nadie aquí no hay nadie creo que ya no estamos en alerta o sea combatir de vez en cuando tampoco está mal pero prefiero seguir esquivando de formas ridículas la esquina es mi amiga ah mierda no puedo cofre eres mi barrera protectora ya volveré a por ti no te preocupes no te pienso dejar ahí desamparado pero para ver a los mismos enemigos otra vez qué van a ser a lo mejor Oni otra vez con dos High Pixies pasando será posible eso es trampa has aparecido detrás mío cuando empezaba a correr anda mira por lo menos no es High son los tres son las tres personas estas qué tenemos nuclear eléctrico y nada hay una solución claramente que probablemente nos pueda resolver el problema que tenemos todos ahora mismo me pregunto cuál será ves así por lo menos ya sabemos a quién tenemos que atacar y te digo más todos chetos mejor o peor la escena no sé la guía está demasiado cheta para este mundo ah no mira nivel 30 ya era hora canción de cuna qué hace esto puedo quitar Agi así que aunque creo que es una mejora de de dormina pero vamos que no pasa nada así no así no utilizo así no utilizo Agi sin querer que lo he hecho alguna vez vale ahora sí que está recorrido todo sí vamos le queda mejor a Makoto pero no tanto a Ryuji y esto la próxima zona tiene algo diferente será que ya estamos cerca del objetivo la próxima zona es el final me faltan sellos otra vez nos hemos visto en el piso anterior deja de seguirnos búscate tu propio camino anda mira que descaro no me salen las cuentas con los sellos solo tengo 14 y si el siguiente piso es el final demasiado poco vamos a luchar porque me vais a ver así que las tres marías de nuevo no habéis tenido suficiente vosotros me da igual que lo resista o sea literalmente me da igual que lo resista Kinky estás ya en mi inventario ¿verdad? no te voy a engañar muéstrame el dinero pero yo recordar tu olor yo antes pensar que vosotros ser amigos para siempre dame los cuartos yo poder volver contigo ¿por qué no hablar? cuartos suponer que tú tenés razón o sea estás en mi inventario o te fusiones que no me acuerdo humano solo preocuparse por el dinero tú estás satisfecho y tanto 4000 yenes puedes hacerlo mejor ¿cómo tú atreves a aprovechar de mí? ¿qué vas a hacer? ¿pegarme? otra vez tres veces suena mejor que dos veces ahora cuatro veces es definitivamente mejor tú no ser tan galleto tú tener que morir tío tengo a Kaguya tú sabrás lo que quieres oh no se ha subido la fuerza ha muerto por eso tiene menos nivel que nadie va a por él hombre en qué situación nos volvemos a ver crítico de folla sin querer dame los cuartos yo recorto sí 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 pero dame los cuartos uh 6700 han subido los precios más cuartos más 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 por amor de vaya ha invitado a más amigos le podemos sacar los cuartos también a ellos esto ha sido un pequeño desliz y la electricidad nos la hemos dejado en casa por si cuela no tengo electricidad de verdad qué fallo los cuartos son los cuartos sin embargo déjame un momento por favor gato se riuji un segundo luego te vuelvo a cambiar no te preocupes es que los cuartos podemos hacer este ataque a varias personas o solo se lo vais a hacer a kinky a prueba tienes recarn y Ann tiene menos experiencia el que se muera se queda muerto si a mí me matan y se acaba el juego para ellos también que lo sepan antes de no esquivar ataques críticos que les van a matar mierda fallo de porque he tirado un macio no importa eh tú me han dicho que también tienes dinero aunque tienes objetos dame un objeto y ya estamos en paz es que cuando salen rojo va a ser mejor oye estaba pensando que tendría algo que valga la pena idaten ufuda es que no sé lo que hace no tendrás algo mejor como dinero los niños hoy en día no se han encontrado ese chaval que coño le pasa a tu generación porque no me sigas dando idaten vale para mí no quiero más idaten ufudas que no es lo que hacen mira esto era mi última esposa pero quiero que lo tengas tú me marcho por ahí más te vale recordarlo hemos robado unos cuantos así que por lo menos hemos echado tarde hemos sacado 22.360 de pasta me parece correcto y ahora sí que nos curamos ahora sí y te digo más Ryuji buen trabajo vuelve gato anda que quería dejar al tío en el suelo para seguirle robando no sé de vez en cuando robar a la gente es divertido y lucrativo rojo enemigos rojos explicación tú como es que eres rojo puedo robarte oh nuevo nivel 31 de verdad más nivel que yo increíble de hecho lo hemos luchado ya contra ti hemos tirado viento probemos ok viento no es la respuesta luz luz tampoco debería serlo y si me lo refleja tenemos un problema grande digamos oscuridad pero la verdad es que hace tiempo que no me pongo oscuridad en la gente podemos robar salud a las malas vamos a decir psicodélico regular pero quiero buscar debilidades a eso tiene que ser oscuridad casi seguro ouch parece que está en peligro no sí la postura que suele poner cada vez que la derribamos la deja demasiado abierta a situaciones que no desea supongo que no desea pero empiezo a sospechar que quiere forzar estas situaciones ¿sabes qué? siempre he querido rape espiritual lo pillas antes muerto podemos utilizar chetos de internet no te pienso dar no te pienso dar mis deliciosos PES vamos no negociamos con terroristas usemos chetos el equipo de player barra baja 2074 de phantoms ha respondido a la llamada el peor nombre de jugador del mundo ni siquiera le ha cambiado el nombre al equipo anda la porra vaya castaña ¿qué ha sido eso? el nombre más genérico con el peor nombre de personaje Ann levántate por dios ay tengo que dejar de hacerle eso bueno investigamos elementos y te digo más ¿qué opinas de los disparos? es más mis propios disparos pueden electrificar ahora tenemos técnico contra ti alguien que quiera que suba de nivel si puede ser podemos tener maeija eventualmente así que esto me sirve subamos a legión de descuento otra vez macho como te gusta chupar cámara últimamente y a lo mejor preferiría derribarle pero es que esto no cuesta nada es gratis cuesta tiempo se está chupando se está chupando demasiada pantalla no sé que así me gusta tanto después de verlo después de verlo 20 veces supongo que se puede saltar de hecho se puede saltar la animación pero la empezaré a saltar a lo mejor con distintos trajes la volveremos a ver chiquillo tenemos tenemos no estoy seguro no me acordaba de una cosa arriba a la derecha desde cuando pone no me mires a mí y te digo más no me mires así no me mires así no me mires así fue mi cima queda bien la frase completa la frase no me mires así fue mi cima joder si es que no se enteráis pero bueno que por eso de no me mires así no me había fijado que estaba ahí arriba he puesto el menú de pausa para algo definitivamente quería comprobar cuántos sellos tengo antes de hablar con el crío pero va no importa buen trabajo etc 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 tengo nueve sellos si tuviera uno más y puedo tener uno más puedo conseguir dos ventajas de una así que volveré puedo conseguir más dinero y más experiencia enseguida no hay presa ah mierda tenías que mirar para este lado y no para el otro estoy en casa estoy en casa esto no es casa esto definitivamente no es casa pero es un objeto que me gustaría conseguir después tú pelearé contra ti te prefiero en contra del otro por algún motivo oh tú eres fácil ah tú tienes nuclear pero yo debo tener hielo en alguna parte en alguna parte solamente buffu pero bueno por qué no tengo que fusionar ese regente con alguien no podrías conseguir un porrón más de objetos el problema es que realmente solamente me dan 4 tipos distintos de objetos cada vez y luego simplemente hay que te dan más de ellos así que creo que no merece la pena más de 4 es la misma variedad si te dan algún objeto caro si me dieran más variedad sería mejor que atropello aquí está lo que buscaba necesito este sello por motivos y así consigo más ventajas en general ahora si el siguiente piso es el último ahí hay un sello con lo cual hay 16 sellos el chiquillo es casa así que perseguidme si queréis bien casa 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 vale crío 90 ¿qué podemos hacer con 90? un kit de aguante otro ámbar de fuerza ya lo compré el resto me dan igual pero agilidad posiblemente para atacar antes venga sí por qué no podría venir bien puede que nunca se lo meta la persona pero ahí está y tenemos hijo de perrilla el dinero cuesta más caro ha subido habrá que coger objetos es que la matemática sale y la matemática no engaña nunca habrá que conseguir más objetos por qué no pero ya no más ahora sí que de verdad ya no más por cierto objeto por 7 con las estrellas que faltan por 11 qué número más raro cada vez que lo sube cuesta más ya pero como los objetos tardaban en subir pensaba que la experiencia no había subido la última vez tampoco mapa recorrido vamos a ver si de verdad vamos al último piso 10 pisos sí efectivamente no mentía pues entonces la pausa ha estado muy tarde y me faltan sellos eso no es a ver me faltan sellos entre comillas otra vez ese muro miremos a ver si se abre porque llevamos 16 de 20 sellos en el camino de Kaitul pero un camino no quiere decir solamente una zona pero solamente cuatro sellos en una zona posterior es demasiado poco algo falla me he tenido que dejar sellos sin duda por el camino y pienso que lo he recorrido a lo mejor había alguna pared rompible que no he visto pero mira que siempre he estado con la cámara esta del tercer ojo puesta algo ha ocurrido pero hasta ahora llevaba todos los sellos cogidos en todas las zonas y me mosquea no parece que vaya a abrirse por supuesto ya hemos llegado hasta el fondo no se abre no parece que todavía no gastamos suficiente aceptación pero bueno por lo menos hemos hecho esto entero así es como funciona con las anteriores puertas secretas algo tiene que estar escondido en alguna parte diría que lo voy a hacer fuera de cámara pero no te creas que voy a estar una gran cantidad de tiempo buscando esos sellos que me faltan porque mañana tenemos que volver a hacer live stream de esto y no sé si me va a dar tiempo siquiera así es que hemos funcionado con las anteriores una puerta que no se abre hasta que seamos aceptados como la industria del entretenimiento vaya visto de esa manera me parece deprimente que no podamos pasar porque no era suficiente famosa anda era eso joder guay no hay forma en el mapa ves hasta ahora tengo todos los sellos 2 de 2 8 de 8 10 de 10 pero aquí 16 de 20 son demasiados sellos en pocos pisos lo hemos conseguido tú decides que hacemos ahora pues quiero buscar sellos pero creo que lo haré fuera de cámara y espero hacerlo fuera de cámara pero voy a tener que recorrer todo este bloque de pisos entero de nuevo volvamos arriba del todo voy a guardar voy a ver si tenemos alguna fusión interesante que hacer accidente hay accidente vamos a hacer más fusiones pero enseguida tendremos que ir al palacio así que no voy a dejar sacadas las personas de los enlaces sociales todavía ha hecho de verdad encender alguna luz aquí que esto está muy oscuro con fruto de esfuerzo el número de personas de registro de reclusos ha aumentado a nuestro a nuestro mes solo complace tu organización y he vuelto a concederte un permiso especial y esto porque cuando tendrás descuento al invocar personas del registro de reclusos hemos hecho creo que es el 25% de las personas del registro ahora me son un poco más baratas sacarlas y eso es bueno si sigues añadiendo nobel al registro nuestro maestro dice que te otorgarán más privilegios esfuérzate para rogar la rehabilitación vale maravilloso cuidado que ha saltado el arma perdón esto no quiero hacerlo tenemos nivel 30 podemos hacer Ariadna interesante robot Ariadna no sé principado podemos hacer pisaca también que ya podíamos antes y por aquí abajo no tengo a este nunca capturé a este dejarme ver el compendio primero a ver que puedo fastidiar y que no puedo fastidiar Saki Mitama Saki Mitama es la misma que teníamos antes esto sí que se puede registrar vale tú eres nueva regístrate Isis Isis sí es mejor es la misma esta no ha cambiado pero no quiero fastidiar la Kaguya por supuesto Kloto también Shikyoji también entonces esas personas que he ido cogiendo por ahí esta es la que no gran pixie no puedo sustituirla porque no tiene nada vale tengo que tengo que fastidiar a esa persona en cuanto pueda tengo que sacrificar a Jagger and Pixie venga hablando de sacrificar hay algo por aquí no realmente hombre mediarán es una técnica que definitivamente no podemos utilizar pero claro es que agulla Ariadna y esta vez espero que no falle pero vamos a poder heredar muchas movidas y eso me mola muchos mapsis y map cosas aunque tú eres física vaya por Dios qué le vamos a hacer y todos estos bonus nunca me acostumbro a los accidentes estos fortalece las habilidades mágicas dirigidas al enemigo un 20% esto hace lo mismo aumenta el daño técnico lo del técnico debe ser eso del técnico que nos pone ahí que todavía no aprovechamos alguien me puede explicar qué significa esto porque la traducción ataca de nuevo los objetos prescindibles sin usar tras un relevo los objetos prescindibles qué qué hacemos con ellos qué hacen equipo pilla pilla que eso está bien pero los objetos prescindibles sin usar tras un relevo no cuesta nada utilizar objetos tras un relevo o voy a suponer que es eso pero esa frase no tiene sentido aumentar el daño tras un relevo es interesante pero queremos magia de una forma o magia de otra forma de 20% ya que esta persona va a tener mucha magia bueno vamos a poner un poco de todo esto sí esto puedo vivir sin ello la verdad vale vamos a poner todas esas cosas que no tenemos maeija no tenemos en otras personas hemos estado sin macio un tiempo así que voy a rellenar huecos la traducción se ha debido volver loca con el accidente este también mabufu creo que sí que tenemos no la verdad es que no pues mabufu y pongamos quiero una persona con muchos elementos vamos a poner mahama perdón makouha por si acaso aunque ya tengo otra persona con makouha vamos a poner maragi y ya está un poco de todo elemental no sé si viento tenemos menos voy a poner viento en lugar de agi voy a poner magaru a por ellos espero que no salga mal la siguiente quiero que salga mal pero esta primera quiero que salga bien y librarme del regente por fin vamos no le he dado a saltar para ver a ver si salta o no salta que no me spoilé bien ha salido bien esta vez ha salido bien la siguiente imagino que va a fallar o la siguiente a esa soy ariana la victoria es la tuya si esta dos se convierte en tu máscara guay muchas habilidades muchas técnicas subidas 28 no está mal eres casi tan fuerte como magia tiene kaguya por ahora aunque tendrá más pronto una persona tiene más poder de lo normal esto está chetísimo y me han dado cosicas más críticos y 8% de ayuda vital pero ayuda vital ya me lo he puesto yo mismo creo que me ha mutado ayuda vital a ayuda vital o a lo mejor ha aumentado más el porcentaje no lo sé pero vamos que guay ah no que van a cambiar a otras distintas bueno no importa todas las accidentes suelen ser buenos aunque Freila tampoco es para tanto y esto tampoco es para tanto estábamos mejor como estábamos que te apetece ha salido genial una persona rebosa de poder nota mental para el futuro cuando fusionemos a Black Frost que sea cuando esto está en rojo cuando fusionemos a Black Frost cuando está en rojo a ver qué sale porque así tendrá más poder de base más todos los futuros inciensos que le pondremos a ver qué sale puede que tenga resultados inesperados si la uso es nutricional durante la alarma ah es verdad si utilizo a esta misma pueden salir cosas raras o accidentes muy probablemente aunque no sea el resultado que esperas algo grande suceder así que úsalo a tu favor oigo la tensión de la guillotina puede ser peligroso utilizarla ahora mismo muchas personas principado no me importaría tenerla además me libro de Gran Pixie y de Moco Negro pero bueno Moco Negro pasa nada tampoco cagulla pícaro sin embargo no pienso usarla hola principadete ¿quieres un Moco? con las tres únicas habilidades que puedes aprender perdón 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 combo hábil más trasrelevo reduce que te hagan estados alterados no está mal estados alterados y te voy a poner todo porque no tengo otra opción tengo dos personas del palo así que si esta falla sería cojonudo ya que esta persona la quiero pero tampoco me pasa nada si no la consigo y estas habilidades de mierda se convierten en habilidades chetas veamos a ver fallo porque esto me ha llevado hasta aquí solamente pues nada ya sabéis lo que toca sacar la motosierra eso es por lo menos tiene el logotipo de la empresa tiene que la marca lo primero siempre oh Apsara Apsara te podré fusionar con alguna otra persona de una fusión que ibas a una mierda a algo posiblemente interesante cámbiame las habilidades por favor por favor aunque tiene poco nivel pero el equipamiento de rehabilitación no da más de sí por desgracia la debemos desactivar la alarma no me ha puesto habilidades chetas a lo mejor las habilidades chetas la otra vez es porque utilicé a la persona que fusioné ya antes o sea que sí a lo mejor es porque utilicé una persona ya fusionada en accidente no me ha cambiado las habilidades qué lástima porque las habilidades son cacota lo que quería liberarme era de esas habilidades en realidad una lástima pero no me voy a quedar con Apsara voy a volver a cambiarla no te importa ¿no? esta alarma no ha sido para tanto sí ahora estoy determinado así que puedo poner el chat de nuevo maldita sea aunque estéis en medio de habilidades y cosas pero vale necesito librarme de Apsara ¿quién está dispuesto? podemos hacer a Naga que no la tenemos y seguir rellenando el compendio no es que sea una cosa bárbara pero por lo menos hacemos una ligeramente mejor al máximo me libro de Fuki que tampoco tiene nada así que está recién capturado maravilloso huecos huecos fortalece habilidades físicas 17 de magia 15 ¿por qué las personas que parece que van a ser físicas son mágicas? y las personas que parece que van a ser mágicas son físicas no lo comprendo ser como Kaguya que es mágica a tope aunque tengo yo que ver en eso pero bueno pues mágicas o ¿qué hay mágicas? estados alterados tampoco tienes tantas habilidades mágicas Bufu Tarukaja rebelión un segundo ¿qué hace ruptura Tetra? un segundo elimina Tetracran de todos los enemigos eso es bueno la toma por culo Bufu estas tres Tetracran son escudos que repelen ataques no hay nadie que lo haga todavía pero como en el futuro lo haga alguien quiero librarme de eso no tenemos esta persona no me importa Starkana soy Naga soy tu mágica la puedes confiar en mí te fusionaré en cuanto pueda muy probablemente bueno no más de lo que confías en la previsión del tiempo o sea que no demasiado pues a tu casa gracias por venir tres huecos con tres huecos podemos vivir por ahora lo que tenemos es razonablemente útil y Caguya Pícaro que está más cheta que todas las cosas eventualmente tendremos que librarnos de ella pero puedo anticipar que hasta que no tengamos a Black Frost va a seguir con nosotros que Black Frost me gusta a mí por cosas es que Black Frost mola joder y ahora que recluso ya te vas pero hasta Black Frost aún queda así que va a haber Caguya para rato así que seguiremos chetándola metiéndole drogas a ver que sale total es una mecánica nueva hay que experimentar pues los experimentos con Gaseosa o en este caso con Caguya y quiero irme ya nos vemos voy a guardar aquí como ya dije voy a guardar dentro de Mementos y no he guardado en todo el día lo cual podría haber sido peligroso y voy a ver si encuentro esos sellos que me faltan o a lo mejor es probable que no es probable que no me dé tiempo antes de mañana hacerlo porque lo que sea si no la próxima vez que bajemos a Mementos como tendremos que recorrer pisos anteriores para hacer misiones a ver si los encontramos en ese momento pero es que me han quedado cuatro sellos que no sé dónde están y me inquieta no saberlo pero bueno eso es todo nos vemos mañana mañana va a haber que ver historia mañana habrá algo de enlaces sociales muy poco y habrá historia y entonces habrá uuuh sabéis que tenéis que ir a otro palacio pues claro es lo que toca claro si esto es siempre es igual es rutina ya a estas alturas pues nada nos vemos entonces hasta mañana se acabó adiós adiós adiós